Dice que no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido. Vale, acciona el interruptor. Vuelve a quitarlo otra vez, haciéndolo otra vez, perfecto. Y aquí el sistema que lleva aquí, a la hora de... ...ahí la caja de mecanismos. El mecanismo que acciona el número de la placa de matrícula. Matrícula falsificada, matrícula original, correcto. Muy bien, cortamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.